tú ya estás retirado huevón o sea estoy retirado pero no he hecho el nombre no he publicado le he hecho todo estoy retirado no compito que distinto pero tengo me estoy dando la oportunidad nuevamente me entiendes y esta vez en serio entonces si no lo logro no voy a la mierda pero es un límite de mano también mi flaca no va a agarrar y va a criar solo a mi hijo porque literalmente yo le ayudo a veces a que lo agarro cuando cocine la yo con una otra cosa pero literalmente está creando a mi hijo porque le he dicho amor dame un tiempo que quiero lograr algo en el dota quiero ver si puedo y si no puedo dejar jugar y simplemente me dedico a extremidad y hacer las cosas que estaba haciendo antes pero quiero intentarlo por ejemplo hoy día tenía una mala actitud en mi ran que le perdió el tiempo como tres horas cagando ran que puteando la gente y está mal pero no no puedo perder el tiempo así de mano la verdad puedes ir boludo te puedes ir hola habla pego todo habla 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 idiota goto a ver a ver a ver no te creo no te creo que voto a ver 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 a la nueva donde 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 el goto don tato donde on donde donde yo me quito también ahorita de string world no aprendió ni mierda qué mentirosos que eso muero ustedes si son muy mentirosos no no ustedes si se pasan, es lo peor que todos comentan al mismo tiempo en hijo de perras muy mentirosos son wow 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 bro, ¿estás muerto o qué? ¿estás muerto? ok, ¿qué tal? está pasando ¿viste un poco que se muere? ¿y por qué el avión se muere? esa Weaver es un bruto esa Weaver es lardar carry gordo, ¿alguna vez has fumado weed? no he fumado una vez, he fumado mil veces pero no me gusta gordo, sabemos que cada vez que doy un click es un año menos de vida de mis dedos así que déjame mi like, gracias hermano por dejar tu like mierda, ¿dónde lo huelen, hermano? le extraño su voz de viejo, weón ay, qué guatepear, weón mira, si esta Weaver piensa, quita la runa ay, qué penita qué penita penita el poder del furio, mierda furio que llega a todos lados eh, mierda ¿vas a morir? te moriste sal, qué huevón jajajaja esa Weaver tan malo que no fuera así, wea, a ver eso ya me lo enseñó Smash ahí se paga, ahí se paga, después de su muerte se paga mira, míralo se paga, tres medios, se pago apagate ahí tú es por una puta runa y no pueden ir, weón y ahora se van, weón a la mierda tóxico tóxico no por eso no tiene equipo ahorita, por ser tóxico no vale ser tóxico aquí cambiar relajado flesh that's why he don't have team that's why just happens that means I don't know now he's fucking dead but I can die too if I go alright, alright ok, homie yeah, I'm fucking dead I'm fucking dead, dude I'm fucking dead I'm fucking dead yeah, I'm fucking dead el TP fue malo, weón lo bueno es que tú le ganas en toxicidad yo le gano, sí nadie me gana en toxicidad sí, que bien es a weber, es un chiste es a weber, hermano es un ha-ha es un ha-ha ¿qué es ahora? ¿qué es ahora? ay, la mierda asado trampa, pefeo cufu, trampa ¿muere? murió, murió, murió ahí, 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 ahí wow, 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 wow cufu satanás a ver, satán, satán mira satán wow, wow, satán satán, got no, vas a matar a nadie ay, ay, satán gente, ¿quieres mejor Carrie Pike o Parker Pike o no o el feo no creo que Pike I think I don't know los guys wow, wow ¿qué pasó acá? ¿qué pasó acá? ay, suerte están los cinco suerte, satanás suerte, mis fatán ay, mató a satán goberno suerte, satanás transformate que te vas a morir friend párate con chato madre que te corres paga, cabro párate con chato madre pasa causa que me corro chato madre me corro ay, no pues no vale chato gordo de mierda no, el Londrina es un huevo que su nombre es pelusa pelusa se me mata el pocho un hatero culiado güey transformate por favor transformate a ver a ver muévete a ver muévete con mi orchip a ver muévete con mi orchip con mi medallón a ver pisa a ver pisa no puede es que no puede pisar el amigo puede iniciar este héroe de mierda hace rato tan difícil de hacer eso que difícil no que se mecha con el puch el otro huevo no puedo mejor ay te quedaste amarrado porque tienes BKB ay que pena que pena que pena brother uuuh vibras uuuh vibras que pena que pena brother vibras web cuánto mbr tienes 13k tenlo para 14 k forty k sal perico uuuh 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 Chico Federico Tranquilo con lo que hacen A ver, matame ahora A ver, mata A ver, mata Pero tú sí me matas Ya mata, mata Eso madre, ese Parker es una bestia para jugar Ahora llega cuando no hay nadie a morir, mira Esa es la ley de la bestia, mira Cuando no hay nadie voy a morir, mira, mira Esa es la ley de la bestia Fue la ley de la bestia Ir cuando no hay nadie y morir Me van a parrear Pero, no me van a parrear Ay, lo cagé, lo cagé el Warlock No se ha visto el Warlock Igual lo matamos, no matan a nadie Que me he hecho parado, parado con el push ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa guada? Que me he hecho parado, parado con el push La pregunta ¿Cómo es que no han ganado peleas? Si he tenido el push, el otro huevón ahí A ver, avanza, avanza, avanza ¡Pero tu trampa! ¿Qué opinan de tu trampa? ¿Qué opinan de tu trampa? ¡Satanás de mierda! Bueno, con unas ganas de pelear, weón Mano, no comparte Paciencia, Dios Le estamos perdiendo porque ese laundry Su oso no tiene que caber, weón Solo por eso estamos perdiendo Y no deberíamos pelear, deberíamos ir trono Hay un trono que tiene que caer No ganas matando a él Pero si ellos creen que vamos a andar matando a él Matamos a él Timado se va de vacaciones con la estrella del cine Hollywood Y tú con un hijo ¡Wow! Yo tengo un hijo porque yo he querido tener mi hijo, ¿me entiendes? Yo he querido tener mi hijo y estoy feliz de tener a mi hijo No hay un creepo que farmearon Todos los hemos llevado El otro creepo no se ven ni un creepo Literalmente ni un trip Ahora No, vete a ver Tuzcar Qué arco es Tuzcar, robón ¿Por qué se mete así, eh? Ok, ¿por qué me quieren meter a Tuzcar, amigo? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué les he hecho? La gema, la gema, la gema ¡Vígale! Padrón, achapa la gema Es el hombre, no se transforma, weón El hombre no se transforma, weón Me har, weón Ya no tienen 40 Si rompemos No hay forma de que nos ganen si vamos a su trono, weón Y tú supuesto mejor en tu época que ganaste Yo no he ganado nada Pero no he logrado cosas grandes, ¿no? Simplemente fui un TI Puta Gané un torneo holandés en Sudamérica en Brasil Fui a Galaxy Badel Fui a Summit Fui a WSG Fui a una mina Fui a buenas cosas en el torneo Pero no he logrado nada No he ganado nada O sea, te diría que ha ganado un torneo suamericano en Brasil, ¿no? Pero puta Es como que, wow, no es una millón Para ti la bebes cabrín No, la bebes, cabrín No, la bebes, cabrín No, 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 no Yéndote, por favor Yéndote, por favor Gracias Saliste de la tele por robar una tele Sí, güey Sí, mierda, mazamorra Qué rica mazamorita, ¿no? No puedo no ser fuera de las heridas ¿Por qué mi clock? Un Ghost ¿Por qué mi clock no tiene Ghost Scepter, güey? Unic Ghost Scepter ¿Por qué no tiene Ghost Scepter, güey? Get me out, güey Voy a perder un juego ganado No puedo creerlo, güey En serio No puedo comprar un Ghost Scepter, güey Increíble, ¿no? Mira cómo se mueven uno por uno Mira, mira, otra caca Otra caca se va a morir, ¿eh? ¡Wow! ¡Está mal la caca! ¡Hola! ¡Hola, bro! No se puede entrar, vamos a hacer menos Ya hay rochan creo, no? Yo creo que si, y hay rochan yo lo voy a hacer, chappen, chappen todo Exceptar para el druida o para el club Saca Divine, gordito? No, vamos a ver como entramos, vayan en mob y esperen los peces Compré estos meninos, trampas, tibis, compradás, compradás y lo matamos Vamos, compradás y lo matamos Tengo Viva aquí igual si muero, no? Compré todo porque esta es la última pelea, no? Hay que pelearles hijos No puede ser tu madre, no? Ya mata, mata a mi, mata a mi ya, eh? Rompe, rompe, rompe Rompe el trono y acá está ahí todo Rompe el trono, viento, pega el trono Aquí era fea el trono, eh? No me puedo ir y mover, weón Venga el puto trono, mano, dios santo Venga el puto trono, dios mío, no tengo baila, no? No, viola, 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 viola Que rato, mano, weón ¿No? Oh, ya me da Yo le iba a acabar pero ya la Enoja ¡Suscríbete al canal!